En los carnavales yo te he conocido En los carnavales yo te he conocido Desde ese momento ando bien jodido Desde ese momento ando bien jodido Mírame, bésame mi corazoncito Mírame, bésame, ay mi amorcito Ese carnaval es tuito Amor, mírame Mírame, bésame mi corazoncito Mírame, bésame mi corazoncito Mírame, bésame mi corazoncito Mírame, bésame mi amorcito Mírame, bésame mi corazoncito Mírame, bésame mi corazoncito Mírame, bésame mi corazoncito Mírame, bésame mi corazoncito Mírame, bésame mi amorcito Mírame, bésame mi corazoncito 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 Mírame, bésame mi amorcito Tu padre y tu madre me tienen fichado Tu padre y tu madre me tienen fichado Porque no me acepta vivir a tu lado Porque no me acepta vivir a tu lado Que me niegue, que me niegue, contigo me voy Que me niegue, que me niegue, contigo me voy Digan lo que digan Contigo me voy, mi hijita ¡Vámonos! Música 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 Música